Así que hemos decidido que en esta campaña aplicar algo concreto, creo que uno único concreto que van a escuchar en la campaña en materia de seguridad, tal vez una de las pocas cosas concretas, que no son hacia futuro, con lo que la extensibilidad que eso implica, sino que esto es algo real que está funcionando ya en estos momentos y que nosotros desde Disalto lo hemos hecho a través de la tecnología de una empresa de Recife, que hemos colocado por la conjunta y con nuestros propios recursos, ni siquiera es del Frente Renovador, que tiene otro sistema que vamos a acompañar más adelante para los altenses, pero creemos que esto se pueda hacer desde ya, porque la seguridad es un tema de hoy y que esto requiere creatividad y teniendo tecnología a nuestro alcance, es poner la creatividad y la tecnología a trabajar en forma conjunta para que de alguna manera podamos mitigar o prepararnos para cualquier eventualidad o cualquier agravamiento que siempre tenemos en el problema de materia de seguridad y que es un problema recurrente que nos afecta a todos, independientemente del partido y de los guías políticas que tenga el salte de eso. ¿De qué se trata esto? Primero les voy a explicar muy cortamente, muy cortamente, en forma breve de lo que se trata y luego les voy a explicar de cómo se lleva a cabo, cómo se baja esta aplicación que nos va a permitir estar vigilados, controlados, conectados entre cada uno de nosotros. Esto implica, nada más y nada menos que bajar una aplicación en nuestro celular, esa aplicación permite referenciar a tres o cuatro personas de nuestra confianza o familiares, lo que sea, supóngase el hijo o adolescente, en el teléfono, en la aplicación que está predeterminada, pone un mensaje de texto, por ejemplo, auxilios me están robando, mamá, ayudarme, y tienen tres opciones de teléfonos de ayuda, de contacto, que puede ser el ciento uno de la policía eventualmente cuando la otra parte del municipio adquiera este sistema, que nosotros se lo vamos a ofrecer al municipio obviamente, el teléfono de la madre, el padre, el tío, de la novia, etc. Tres opciones. Entonces, una vez configuradas esas tres opciones, ante cualquier eventualidad, con el solo lucho de aplicar este botón de alarma, el chico aprieta el botón de alarma, el chico, el grande, el adulto, el padre, lo que sea, hago un ejemplo, inmediatamente se dispara el texto a los teléfonos que hemos referenciado predeterminadamente, y ahí, obviamente, el padre sabe, porque tiene un geolocalizador, en qué ubicación exacta está el chico pidiendo la alarma, digamos, emitiendo la alarma para que nos socorra el padre, que a su vez el padre puede inmediatamente llamar al ciento uno y le da la localización exacta de donde está el chico. Quiero decir, vamos a hacerlo práctico. Supongamos que bajamos la aplicación, pongo el teléfono, no sé, la negra al mirón, le pone el suñito, y el suñito está en su impacha en Mitre, ante cualquier eventualidad, le roban la mochila, aprieta la alarma, le suegre, le manda el mensaje a la negra al mirón, a la abuela, y ella llama al ciento uno, o eventualmente cuando el municipio, que espero, adquiera este sistema, porque es el beneficio de todos, lo tenga, dispara automáticamente ciento uno, bomberos, policías, etcétera. Estamos todos controlados y vigilados. ¿Se entiende? Hasta acá el sistema es fácil, concreto, con tecnología, y que ya está funcionando. Digamos, lo que ahora les voy a mostrar, en el sistema exacto seguro, es cómo hacemos para tener esta aplicación en nuestra célula. Lo primero que necesitamos es un, va a estar, en Google Play, esto funciona con un código QR, es el mismo código que se utiliza para las FIC, para las publicidades, etcétera. Para eso, todos los teléfonos inteligentes tienen que bajar una aplicación gratuita de su Play Store, que dice descargar el código QR. Bajar la aplicación para descargar el código QR, una vez que eso pase, como esto no está en Google Play, porque nosotros, es una aplicación que está dentro del danielunpaís.com, esto es tecnológico, pero una vez que lo tengan, necesitan saber, nunca más esto. Esto es para una sola vez. Digamos, lo que hace es, van al teléfono, a su teléfono, a ingresar ajuste de celular, luego a ingresar seguridad, y permitir aplicación de otros, que es, nada más y nada menos, no de Google Play, sino de otras aplicaciones. ¡Gracias!